Linguística Productions presents Cognados, el método rápido de aprender ¿Cómo usar el curso? La primera vez que hace una lección, siéntese y relájense. Al asistir el video, escucha cada palabra en inglés y repite la pronunciación inmediatamente después, en voz alta. Repasa la lección durante el día Sugerimos que usa su celular y usa auriculares para escuchar cada lección varias veces durante el día. Mientras repasas la lección, prueba a entender las palabras sin mirarlas. Solo mira la pantalla cuando no consigue entender la palabra. Buen estudio Lección 3 Continuamos con palabras que se escriben iguales. Domino Drama Duplex Eclipse Eclipse Editorial Elector Electro Elixir Elixir Enigma Erosion Error Euro 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 Evasion Evasion Exclusion Exclusion Excursion Excursion Expansion Expansion 문 Erick Elixir Enter Mask Extractor Facial Factor Familiar Fatal Facts Federal Festival Film Final Flexible Floral Formal Formula Fraternal Frontal Fundamental Funeral Fusion General General Genesis Glacial Glaucoma Global Golf Gradual Habitat Habitual Habitual Horrible Horror Hero Lo To Hope Fo Gracias por ver el video.